Muy buenas a todos, soy Rata de Hielo y estamos en Assassin's Creed 1 Antes que nada dar las gracias por el apoyo que está dando la gente al canal Y el apoyo que están dando a la serie de vídeos de Assassin's Creed Que no lo esperaba, ya siendo un juego bastante viejo Pues no sabía yo que a la gente le iba a gustar el rollete y tal Y también decir que esto es gameplay, no es un let's play Por lo tanto no enseño a cómo se juega Haciendo juego al juego como lo hago yo siempre Metiéndome en el personaje y siendo yo el personaje No jugando simplemente y ya está Sino siendo yo este loco que está aquí, el Daemon El que está ahora mirando parte de ellos Que no sé por qué está mirando para arriba Y tal, así que vamos a seguir aquí Me iba a dormir y tal Vamos a dormir, ¿no? Vamos a dormir porque el Beijales aquí nos dijo que durmiéramos Porque si no... Porque la tía aquella dice que tengo que descansar Ahí con la misma ropa siempre Ojo, ¿eh? Y sigo viendo cosas raras A la mañana siguiente Otra vez el viejo Joder, que venga a despertarme ella Vamos, señor Miles, el tiempo apremia ¿Y por qué no me viene a despertar ella? Prefiero que venga ella Ella, me despierta, un besito Hola, buenos días ¿Qué tal? Tomo un café No, ni un café ni nada, tío Otra vez aquí Viejo, no me gusta tu buen rollo y tu mal rollo Y encima hay un montón de cámaras, tío ¿Dónde está Lucy? Tranquilo, enseguida se nos unirá ¿Por qué hace todo esto, Doc? ¿Qué espera conseguir? ¿Ha visto la televisión últimamente? ¿O ha leído la prensa? ¿Cómo? Si no puedo Nunca he estado muy informado Entonces se lo resumiré No puedo El mundo es un caos Un lugar patético Lo ha visto con sus propios ojos Mil años le separan de su antepasado Y la sociedad sigue siendo igual de... ¡Mira los ojos que tiene! Ni un café ¿Qué quiere decir? Orden, señor Miles El mundo necesita orden Trabajamos para alcanzar ese orden Y usted nos está ayudando a conseguirlo ¿Pretende que me crea que están construyendo un futuro mejor? Sí, claro Lo que estamos haciendo Todos los hombres Necesitan orientación Quieren saber por qué están aquí Y qué tienen que hacer Bueno, estoy despierto ya Vamos a decírselo Y este disco Una vez que comprendan cómo deben vivir sus vidas Todo será mucho mejor ¿Mejor en qué? Se acabarán los conflictos Todos ellos ¿No luchabais por eso, los asesinos? La paz ante todo Le he dicho que no soy un asesino Claro, claro Aún no entiendo cómo encajo en sus planes Paciencia, señor Miles O a su debido tiempo lo entenderá O quizás no Me da exactamente igual Mientras nos enseñe dónde está Qué mal rollo me das ¿Dónde está el que? ¡Listo! Hola, guapa Sí, sí, sí Sí, sí Estoy listísimo Ahora viniste tú y ya más alegrado Venga, vamos para adentro, loca Que me está comiendo la... A ver, tu jefe me está comiendo la cabeza Que flipa ¿Qué teclea? Quiero saber qué teclea A ver qué teclea ¿Qué estás tecleando ahí? Mentirosa Si no estás tecleando nada Que estoy viendo ni letras ni nada Túmbate, por favor ¿Qué me vas a hacer? Me va a tocar No Esos son... Esos sueños no van Esto no es... Hasta sin por... A ver, continuamos Venga No tengas prisa No Al moverte despacio Reduces las posibilidades De llamar la atención de los demás Hombre, prisa no tengo Pero... Tía Lo has hecho bien, Altair Pues estamos aquí Confío en que este sea el primero De una serie de éxitos Basta Tamir habló como si te conociera E insinuó que mi misión escondía algo El significado no depende de un solo acto Sino del contexto en el que se lleva a cabo Las consecuencias nacen de ahí Pero hay algo más que deba saber Altair, la causa de tu mayor fracaso Fue saber demasiado Prefiero no darte toda la información Para asegurarme de que no cometes el mismo error por segunda vez Entiendo No lo entiendes Y seguirás sin entender hasta que hayas aprendido tu lección Pero has hecho bien tu trabajo El viejo está encima mío Me cago Te devuelvo un grado de tu rango Y también una pieza de tu equipo Un rango y una pieza nada más Sí, la paloma Los jefes de zona te informarán de lo que debes hacer Qué mal me cae, viejo Me cae muy mal Que lo sepas, eh Te lo digo ya Ya tenemos otra hoja Sí, sí, sí Rango 2 Hoja corta Nueva habilidad Contraataque Sí, ya puedo hacer contraataque Lo que me estaba quejando yo ya ¿Qué era de eso? ¿Y qué hay que hacer aquí? Ah, 500 metros 500 metros Dios santo bendito A ver si esta gente me habla ahora Sí, qué tal Tío, me odian Esta gente me odia también Tengo que subir A lo mejor Ah, no Tengo que salir ¿Qué quieres, loco? Altair Parece que mis estudiantes No acaban de entender Cómo se empuña una espada Vale ¿Puedes enseñarles lo que sabes? Yo les enseño, yo les enseño Otra vez Esto es para que aprendes en realidad Las habilidades, pero bueno ¿Qué pasa? Te ficho Te agarro Ah, contraataque Perfecto Ya está Otra vez Eso es maestro ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué, qué? Ven para acá Toma Y ya está Venga Dale, dale Dale, dale Vamos a No, a practicar no, tío No quiero hacer nada Quiero salir de aquí Quiero ver la pelea Dale, dale, dale Tío, te he enseñado un contraataque Hazlo Qué malo son Me cago con todo Que no sé Dale, tío Tío No me gustan tus colegas, eh Que lo sepa me caen mal Vale, hay que volver A... Hay que ir otra vez A Damasco, loco Hostia Hostia ¿Se puede ir con viaje rápido? No me digas que tengo que ir otra vez Caminando hasta allí Habla con el jefe de asesinos En Acre Habla con el jefe de asesinos En Jerusalén En Damasco Todo eso, ¿no? ¿Y este quién es? Este es Este Mualí Jalaca Tío, no me jodis Que tengo que ir Otra vez pateando Hostia Dios mío Dios santo Pues Vamos a ir echando leche Para allá A ver qué pasa Vale Hay que ir A Jerusalén Vale Hay que ir a Jerusalén O a Acre Yo creo que voy a ir A Jerusalén primero, ¿vale? Yo creo que voy a ir Primero a Jerusalén Porque esa cruz templaria Que tiene ahí Lo de Acre No me gusta nada Nada de nada Son 1500 metrazos, eh Pues sí Vámonos Bueno, bueno, bueno A Jerusalén, señores Jerusalén Usa la carrera libre Para escapar de una pelea Cuando estás expuesto Corre a toda velocidad Y salta por encima De los puestos De los mercaderes De Damasco Por favor Relájate Relájate Como se enfada la gente No te enfades, loco Relájate Primo Hostia Y aquí está Uf, que me caigo tú Jerusalén Muy conocido Muy conocido Tanto la gente, tío Que pasa es que están emigrando ¿A dónde van? ¿A dónde van? Que están de peregrinaje Bueno, sí puede ser, claro Yo soy el mesías El mesías De los asesinos Ahí está Qué bonita Qué bonita Se parece mucho a Damasco No te quiero decir nada Bueno Y esa Y esa peña Allí, tío Qué pasa ahí Qué pasa aquí No pasa nada Vamos a entrar despacio Loco No quiero que me pase Lo mismo de siempre Que atropello a alguien Ya avanzáis No, no quiero avanzáis Ahora avanzáis No ¿Cómo entro? Si no hay eruditos De esos por aquí Tengo que dejar el caballo Por aquí Y Aparcado Vamos, entraré así A ver si puedo entrar ¿Necesitas algo? ¿Tienes algo que decir? Vengo a Vengo a rezar, loco Oye Me resulta No, no te resulto familiar ¿Cómo entro, tío? ¿Por qué me sigues, caballo? No, no me sigas Loco No me sigas No me sigas ¿Que tengo que entrar Por la fuerza? Me da que sí Me da que sí Para eso está puesto El pajullo ese ahí, ¿no? Vamos a tener que entrar Por aquí Se va a hacer daño Y entonces no me haré cargo Dice Pero, loco ¿A poco qué estás hablando? Con el tío que no sabe Por dónde está yendo Estás hablando Con ese mismo ¿Por dónde entro, tío? ¿El pavo no me va a dejar entrar? Ah Wey Por encima de ello Uh Ya, fin dentro ¡Qué seguridad, por favor! Vamos a La talaya esta loca Que está aquí Vale Sincronizamos A ver qué sale por aquí Había que hablar con alguien Un segundito Investiga Investigación completada Seis Vale Vale Dos para conseguir La sincronización Del rollo Y aquí abajo hay algo ya Debajo mía ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay? ¿Eso qué es? No me deja No me deja pinchar encima Bueno, da igual Vamos a ver Alcázar asesino ¡Uuuh! ¡Ole! Sí El tío está protegidísimo Que no te voy a dar nada, señor ¡Señora! 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 ¡Déjeme en paz! ¡Ay, Dios mío! La señora ¿Hay una de esas en todas las ciudades? ¿O qué pasa? ¡Muere el ladrón! ¡Muere el ladrón! ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! Fíjate Decía ¡Muere el ladrón! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Pero son cuatro, tío Pues tal vez puedo hacer una contra ¿Qué quieres? ¡Lo que quiero es... ¡Es reventarte la cabeza! ¡Apártate de mi camino! ¡Y a tu primo también! ¡Vas! ¡Hostia! ¡Vale, vale! ¡Contra ataque! ¡Uuuh! ¡Dios! ¡No podéis hacer nada contra mí! ¡Dios! ¡Pero esa me la han niñado! ¡Ven pa' acá! ¡He aprendido del mejor! ¡Del navaja gitana! ¡Ey! ¡Qué pocosito! ¡Yo sí te raptaba, señora! ¡Vale! En cada ciudad hay un... Hay de estos rollos Así que yo... No... Paso ahora, paso ¡Qué tío, hombre! ¡Yo he aprendido del navaja gitana! ¡Loco! ¡Aunque lo he matado! ¡Pero he aprendido del! Vale, hay que subir por ahí Por cojones Porque si no... Porque esta gente No entra por los sitios normales Hay que entrar por los techos ¿Para qué quiero puertas? Si tengo agujeros en el techo Como este que está aquí ¡Hola! ¡Yeeh! ¿Qué pasa, loco? ¿Qué quieres? Al Mualim me ha pedido Alguna tarea humillante Para que puedas redimirte con ella Está mosqueado, ¿eh? Venga, suéltalo Dime lo que sepas De un hombre llamado Talal Encontrar y asesinar a ese hombre Es tarea tuya, Altair Talal No mía Harías bien en ayudarme Su muerte beneficia a todo el país ¿Y acaso no te beneficia a ti también? Sí Eso no es asunto tuyo Tus acciones Sí son asunto mío Pues no me ayudes Me encontraré solo Bien, espera Si das vueltas por la ciudad Como un ciego No conseguirás nada Es mejor que sepas Por dónde empezar Y Mualim se entera, mi niño Y viene para acá Y te revienta El tío tiene una mano que flipa Al sur de aquí En los mercados Que marcan el límite Entre los barrios musulmán y judío Al norte Cerca de la mezquita del barrio Y al este Frente a la iglesia de Santa Ana Cerca de la puerta de Bab Aria ¿Eso es todo? Es suficiente para empezar Y más de lo que te mereces Ya ha hecho el tío Loco Pero Pues fuera Uno para uno sin camisa Uno para uno sin camisa Tío Y esto lo arreglamos rapidísimo Mira toda la zona que hay Reino pobre Vale, hay que descubrir Un par de atalayas más Interrobatorio Vamos a ir ahí Pero vamos a descubrir También un par de atalayas Porque Que si no Es chungo Mira ese que tenemos ahí Mira la palomoide Ya esperándome ahí Tiene una paloma Una gaviota Ah no Que es un halcón No Es un águila Vamos a sincronizar A ver si salta aquí La misión verdadera Porque creo que aquella Es una misión secundaria La de interrogar Tío Y eso no mola en nada Salva al ciudadano No quiero salvar al ciudadano Hurto Tampoco Creo que es esta ¿No? Es que tengo seis Vamos a tener que hacer Todas las atalayas Vamos a saltar primero Bueno ya que estamos aquí Vamos a hacer esa La de interrogar Al tío ese Yipa Nada de pasada Hombre Señora con la pasija No se metan en medio No hay razón para que estés aquí Dice Como que Oye tú eres un asesino Te parece un montón Un asesino Que lo sepa Te parece un huevazo Un asesino Altair Creo que me he granjeado Muchos enemigos Almualim me pidió Seguir al mercader De esclavos Pero no fui Lo bastante discreto Me ha descubierto Y llevo huyendo De él desde entonces Debo salir de la ciudad Pero no puedo hacerlo solo Ayúdame Y te diré lo que yo sé No hay razón Que estés aquí La 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 Podemos hacer lo que queramos Vale Yo te ayudo a salir de la ciudad No No sé Si esto tiene que ver Con la misión Pero yo le ayudo Igualmente Vale Infiel Tío Habían seguratas también Ahí de la derecha Tío Que lo pillo Venga Atácame ¿Por qué huye? No huyas Cobarde Eso Mejor huye ¿En serio tío? ¿Really? Venga Vámonos 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 Asesinos asquerosos Que no haces nada No ataca ni nada Este es un mensajero Tío Venga Venga Loco No tengo todo el tiempo Del mundo Si vamos un poquito Más rapidito Ah Si corre detrás mía Ah mira Pues pillamos esto Ya que estamos Sube por las paredes También O eso No ¿Verdad? No Va a subir por las paredes Tío Este Te voy a cortar la cabeza Te voy a cortar la cabeza Tío Ten piedad Si Toma mi piedad Toma mi piedad Ten piedad Dice Venga Hombre Piedad Vamos Tío Ah ya está Ya ha terminado la misión ¿No? No Vamos 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 Y puedo salir Yo entré aquí Ilegalmente Sube las atalallas Ya lo sé Que hay que subir Gracias hermano Toma este mapa Indica los escondites De Talal Una información útil Si el cobarde Decide huir En vez de luchar Y si mal no le conozco Huir es lo que hará Si mal no la Ya te lo dice Ya te dice Toma el mapa mi niño Porque Vas a huir seguro ¿Sabes? El tío va a huir Que te caga Vale Pues hay que subir A la atalalla Para poder hacer Esos rollos Tío Uff Pues hay un huevazo Aquí La atalalla Para subir Dependeos contra un futuro Incierto A la lula Loco Hola luli Reto informador Asesinato De Papapam Reto del informador Esto es que no me interesa Tío Yo pues voy a seguir La paz sea contigo Altair A ver Vivimos tiempos difíciles ¿Verdad? Estoy sumido en un mar De problemas amigo Otro marco problema Tengo una misión para investigar Unas extrañas desapariciones En el barrio rico Y los hombres de Talal Me vieron Ya no puedo pasar Inadvertido Tú podrías eliminarlos En mi lugar Yo a cambio Te daré la información Que buscas Venga Si me vas a dar la información Que busco Yo mato a quien sea Quien hay que matar Sigilosamente A todos los objetivos Hostia A todos los objetivos ¿Cuántos objetivos estamos hablando? No estaré seguro Hasta que los elimines Vale Han visto mi rostro Vuelve a mi Con mejores noticias Te lo tapas Tío Tapas la cara Te tapas el rostroide Y ya nadie te ve Vamos a asesinarle Pero esta vez Vamos a asesinar Ya no hay más seguritas por aquí Supongo Más seguridad A ver si no aparece Ninguno aquí de repente Viene uno por allí Tío Estoy rezando Venga ya Hombre Venga ya Tío Vete de aquí Que no hay nada Que pinchar Fuera ¿Y ese también es segurata? Ah Ese tío también es de la misión Vale Vale Venga acá que te voy a meter Un navajazo gitano Ha muerto por segunda vez Loco Yo lo siento Ha muerto Ha muerto Ahí de repente Señor Lo ha visto usted Yo también lo he visto Ha muerto de repente No señora No por favor Señora Déjame en paz Tía Que me deje en paz Loca Que no hay dinero No hay dinero Estoy pobre El par de no me da dinero Que me deje en paz Señora La madre que te parió Que me da igual Déjame en paz Que no tengo dinero Ay Dios Que pesada la señora Tía Este tío siempre hace la Ah vamos a morir En tu colega En tu colega murió allí No lo sabía Vale vamos a ver Si me da más información El tío este Ya está Altair Has acabado con los que me vieron Todo Excelente Te diré lo que sé de Talal Venga Es un esclavista poderoso Que ocupa la zona norte De la ciudad Junto a la Barbicana Paga un tributo A los guardias de la ciudad Para seguir en la sombra Que maldito Pero por lo que he visto hoy Te encargarás de que comparta El mismo destino Que los demás Si Gracias de nuevo Altair De nada loco De nada Talal Talol Talal Se halla en el sector Norte de la ciudad Vale Sector norte de la ciudad Estamos hablando De este sector de aquí Supongo yo Regresa con el jefe De la casa De asesinos Venga ¿Vienes a hacerme Perder el tiempo? ¿Otra vez? ¿Qué pesas? ¿Qué tonto eres? Estoy listo para la misión Eso lo decidiré yo A ver si limpiamos la mesa ¿No? Está lleno de polvo Muy bien Esto es lo que sé Trafica con seres humanos Secuestra gente en Jerusalén Y los vende como esclavos Su base es un almacén Situado en la Barbacana Al norte de aquí Este tío me suena muy mal Ahora mismo está organizando Una caravana Le atacaré Mientras inspecciona La mercancía Si logro eludir A sus hombres El propio Talal Será un juego de niños Juego de niños Hay que ver Qué arrogancia ¿Has terminado? ¿Estás satisfecho Con mi información? No Pero tendrá que servir Venga Dame la pluma Duerme Descansa Llora en un rincón Haz lo que quieras Para preparar tu misión Pero al menos Hazlo en silencio ¿Este tío De qué va Loco? Este tío Hay que pegarle ¿Eh? ¿Ese tío De qué va Loco? Qué mal rollito ¿No? Tiene el tío Vale Talal Inspecciona Diariamente Su mercancía Loco El tío Es un esclavista Así que Reventarle la cabeza Pero bien reventar ¿Eh? Tío Hay un montón de ladrones En esta ciudad ¿Eh? Vamos a ver Hostia No me gusta esto ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Esclavista? No me llames así Solo quiero ayudarles Igual que me ayudaron a mí Encarcelarlos así No es ningún favor Encarcelarlos Los mantengo a salvo Mientras se preparan Para el viaje Que les espera ¿Qué viaje? Es una vida De esclavitud No tienes ni idea He sido estúpido Al traerte Al creer que tal vez Podrías entenderlo Al traerme Lo entiendo de sobra Muéstrate ya Hostia Al traerme ¿Quieres ver al hombre Que te ha traído A este lugar? Tú no me has traído He venido Por mi cuenta Hostia Uno pa' uno No cinco pa' uno Como siempre Uno pa' uno ¿De veras? ¿Quién abrió la puerta Y despejó el camino? ¿Has tenido que usar Tu arma Contra alguno De mis hombres? Me ha matado Dos que estaban arriba Todo eso Lo he hecho yo Ahora Sal a la luz Para que te haga Un último favor No lo entiendo ¿Eh? Según él No vale Baja cinco más 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 Quiero más Venga ¿Quién eres? Aquí estoy Ya me tienes Eres primo Del navaja gitana ¿Qué quieres ahora? Ven Baja aquí Arreglemos esto Con honor ¿Por qué has de recurrir Siempre a la violencia? ¿Por qué has de recurrir siempre a la violencia? Si tienes cuatro tíos Para pegarme Ya que tú mismo No quieres ayudarte No permitiré que amenaces mi trabajo No me dejas otra opción Debes morir O sea No No sé qué A la violencia Y me manda cuatro tíos A pegarme Así aprenderás Así aprenderás Vamos a llenar Morán Viene Jeremy Jackson Sí, venga Que me ataque ¿Qué? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué? Venga Venid más Venid más Más Venga Venid, venid Venid Venga Toma Venga para la isote Que son montones Loco Que Eso en mi barrio Se llama Abusá Que las contras no funcionan No los mato con las contras Toma Pringao ¿Y siguen más? Puto cadera Puto cadera Puto cadera Puto cadera No les entiendo, tío No sé por qué hablan así ¿Qué te pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Ya No te levantes No te levantes Ven para acá No 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 A ver tus colegas ¿Dónde están los demás? Vengan Todo lo que se me diga Vamos para arriba Te rompe la boca ¡Qué cobarde eres! ¡Qué cobarde! ¡Qué cobarde es tu colega! ¡Eh! ¡Qué cabrón! ¡Ah! ¡Yuah! ¡Qué paliza! ¡Pega el tío! ¡Tío! ¿Qué pasa? No me pude cubrir ninguna No me pude cubrir ninguna No podía cubrírmela ¿Por qué? No podía cubrirme nada, tío Bueno, he muerto la primera vez Sube a lugares altos para tener una vista ¡Venga, hombre! ¡Muérete ya, hombre! ¡Venga, ya! ¿Dónde estás, colega? Tío, mira cómo huyes ¡Cobarde! ¡Eres un cobarde! ¡Apesta! ¡Zaclo acá! ¡Uuuh! ¡No! ¿Qué hace? ¡Chayo, tío! No me lo puedo creer Que se quite tanta vida Así ¿Quieres algo? Dice Segurata ¡Híjame pa'cá! ¡Déjame en pa'cá! Hombre, a este paso Sí te puedo dejar en pa'cá Porque me tropiezo Con cualquier cosa ¡Mi guardia socorro! ¡Mi guardia socorro! ¡Cobarde! ¡Toma! Tío, eres un cobarde Te pareces al otro Al navaja gitana Ya he cumplido mi parte Peligón, ¿serio? La hermandad no es débil Y mi muerte no impedirá Que triunfe ¿Qué hermandad? Almualim no es el único Que tiene planes Para Tierra Santa Pero no voy a decir Nada más Ya, ya, te vas a morir Pídele perdón a tu dios Ya no está con nosotros Hace mucho que abandonó A las personas A las que yo he acogido ¿Qué quieres decir? Pobres Putas Adictos Leprosos ¿Te parece que serían Buenos esclavos? No sirven ni para las tareas Más humildes Hombre, son personas, tío Yo los recogí Para así salvarlos Tú en cambio Matas Por la simple razón De que te lo ordenan No Tú vives de la guerra Solo eres un parásito Sí Eso es lo que piensa Un ignorante Como tú No quieres comprender Como ninguno De los tuyos ¿Comprender el qué, tío? No es la ironía En todo esto No Parece que aún no Pero la verás Bueno Que descanse El loco Dame un poquito De tu sangre Que siempre me gusta Llevar una pluma Con sangre ni por fin Talal está muerto Oh, lo sé Lo sé De hecho Toda la ciudad Lo sabe Has olvidado ¿Qué significa ser sutil? Un asesino hábil Hace que su trabajo Tenga repercusión No Un asesino hábil Siempre controla Su entorno Podemos discutir Los detalles Si quieres, Malik Pero el hecho Es que he cumplido La misión Que me encomendó Al Mualim Muy bien Venga Regresa con el viejo Veamos por quién Se decanta Tú y yo Estamos en el mismo Bando, Malik Parece que no Tío, el tío Ese nos tiene una Una tirria, tío Nos tiene mania O algo Me tiene maniote ¿Por qué me odias, tío? Que soy buena persona Y somos del mismo equipo ¿Por qué? ¿Avanzar hasta memoria De? ¿Avanzar memoria Hasta masi... Masiá Vale Lanza cuchillos Para matar a un enemigo Que esté lejos Supongo que será Para hablar con el viejale Sí ¿Has tenido éxito Altaïr? El traficante De esclavos Ha muerto Las palomas Ya me han informado Qué mal rollo, tío La guerra es un negocio Sucio Y siempre faltan Soldados Y mano de obra Matando a ese hombre Ha salvado Muchas vidas Sin dudas Privado a cruzados Y sarracenos De tropas De refresco Vivimos Eso es lo que le interesaba No salvar a la gente Les interesaba que los demás No pudieran usarlos para soldados Decía que no eran esclavos Que les estaba ayudando ¿Sabes cómo se nota si un hombre está loco? ¿Cuando habla solo? ¿O se da cabezazos? No O cuando es viejo como este Cuando habla y actúa como si nada De lo que hace estuviera mal ¿Él? No entiendo bien Está loco Hay pocos hombres que reconozcan el mal Lo racionalizan Lo intentan explicar ¿Me mintió? Yo no estaba allí Ni he escuchado sus palabras Pero sí Creo que ese hombre Tan solo buscaba una excusa Para sus crímenes Pero yo vi a esas personas Que iban a ser esclavizadas Eran gente rara Viejos Locos Enfermos Débiles Sí No hay mejor forma de crear un soldado Que coger a un hombre roto Reconstruirlo Darle lo que se le ha negado Que mal rollo me da el viejales Este tío Lo es Pero a cambio se consigue lealtad Sabiendo como vivían antes Esos hombres no querrían traicionar a su salvador También es verdad Una teoría interesante ¿Ves? Aún tienes mucho que aprender Esto me de verdad Todo el mundo miente A los demás A sí mismo Aprende a penetrar el velo Y descubrirás Que nada es verdad Vete Es hora de que sigas con tu trabajo Te voy Has recuperado un grado Otro También una pieza de tu equipo Sí Hablaremos de nuevo cuando caiga el siguiente Estoy feliz Dame mi grado Y dame mi pieza de equipo Ya Mira tengo más vida Oh el cinto El cinto con las cuchillas Para lanzarla ¿no? Rango 3 Cuchillas para lanzar Nueva habilidad conseguida Chocar Ah ya puedo chocar a la gente Sí Eso es lo que yo quería Pues nada Vamos a ir dejándolo por aquí He tenido que cortar un montón de partes Porque si no el vídeo se me alargaba Hasta casi una hora Así que Nada Muchísimas gracias a todos Like si te ha gustado Y nos vemos en la próxima Hasta luego Chau 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 Chau